Es bueno cuando se avanza en años recibir retroalimentación de las personas que nos rodean. Creo que ello nos ayuda a mirarnos en el espejo que no vemos. Esas personas que están alrededor, hermanos, hijos, padres, abuelos, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, porque ellos nos muestran nuestra luz, nuestros talentos, nuestras habilidades y también nuestras sombras, nuestra parte oscura, esa que no nos gusta ver. Mi hija Mónica en repetidas ocasiones me ha dicho que por qué no grabo esos escritos de personajes en el mundo que han dejado legados, que invitan a mirar la vida con otros ojos. Y entonces a veces convierto esta cabaña en estudio de grabación y con el sonido de las aves, de las gallinas, de los gallos, de las vacas, de los perros y de las campanas de viento. Pues me gusta, me gusta convertir esto en estudio de grabación. Entonces haciendo caso a mi hija voy a traer hoy un poeta lírico francés llamado Víctor Hugo que murió a los 83 años un 22 de mayo de 1885. Y a propósito que hace poquito cumplí años y alguien me dijo que me estaba poniendo viejito me acordé de Víctor Hugo. Te estás volviendo viejo, me dijeron. Has dejado de ser tú, te estás volviendo amargado y solitario. No, respondí. No me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo sabio. He dejado de ser lo que a otros agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser. He dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí mismo. He dejado tras de mí los espejos mentirosos que engañan sin piedad. No, no me estoy volviendo viejo. Me estoy volviendo asertivo, selectivo de lugares, personas, costumbres e ideologías. He dejado ir apegos, dolores innecesarios, personas, almas y corazones. No es por amargura, es simplemente por salud. Dejé las noches de fiesta por insomnios de aprendizaje. Dejé de vivir historias y comencé a escribirlas. Hice a un lado los estereotipos impuestos. Dejé de usar maquillaje para ocultar mis heridas. Ahora llevo un libro que embellece mi mente. Cambié las copas de vino por tazas de café. Me olvidé de idealizar la vida y comencé a vivirla. No, no me estoy poniendo viejo. Llevo en el alma la sanía y en el corazón la inocencia de quien a diario se descubre. Llevo en las manos la ternura de un capullo que al abrirse expandirá sus alas a otros. Sitios incansables para aquellos que solo buscan la frivolidad de lo material. Llevo en mi rostro la sonrisa que se escapa traviesa al observar la simplicidad de la naturaleza. Llevo en mis oídos el trinar de las aves, alegrándome a andar. No, no me estoy volviendo viejo. Me estoy volviendo selectivo, apostando mi tiempo a lo intangible, reescribiendo el cuento que alguna vez me contaron, redescubriendo mundos, rescatando aquellos viejos libros que a medias páginas había olvidado. Me estoy volviendo más prudente. He dejado los arrebatos que nada enseñan. Estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes. Estoy aprendiendo a cultivar conocimientos. Estoy sembrando ideales y forjando mi destino. No, no es que me esté volviendo viejo por dormir temprano los sábados. Es que también los domingos hay que despertar temprano, disfrutar el café sin prisa y leer con calma un poemario. No es por vejez por lo que se camina lento. Es para observar la torpeza de los que a prisa andan y tropiezan con el descontento. No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio. Es simplemente porque no a toda palabra hay que hacerle eco. No, no me estoy poniendo viejo. Estoy comenzando a vivir lo que realmente me interesa. Y bien, si estás en esta edad interesante y te hizo sentido este texto, te invito a reconocer la época de la vida y ser coherente con este planteamiento. Y como de la vejez tampoco te vas a escapar. Y si estás joven todavía, pues acuérdate que un día vas a llegar a viejo y pregúntate cómo mereces vivir o cómo vivirás tu vejez. Buen coaching. Y qué tal si te preguntas cómo es tu relación con las personas mayores, con quienes compartes la vida o con quienes te encuentras en el camino. Qué tanto comprendes a tus padres, a tus abuelos. Y sobre todo, qué tan consciente eres que también vas por el camino de la vejez. No, no me estoy poniendo viejo. No, no me estoy poniendo viejo. No, no me estoy poniendo viejo.